Bueno mi gente, y como siempre Dora la Bailadora me dio el gusto de visitar a la nativa. Fue un momento de mucha alegría, mucho aprendizaje diría yo. Me enseñó todo lo que era su cultura. De ahí fuimos a pedirle permiso al mar, al río, a todos para que nos fuera bien, para que la naturaleza nos recibiera con muchas permisiones. Ella me hizo su baño, pidiéndole el permiso a todos los poderes de su naturaleza, al poder del río. De ahí me levanté con ella que me ayudó, me dio la mano, muy amorosa. Caminé, íbamos a donde ella me iba a hacer otro permiso que le iba a pedir ella a su naturaleza para yo poder compartir con ella. Todo ha sido un momento muy lindo. Y estoy muy agradecida por la nativa, por este mensaje que me está dando, por esta enseñanza que me está ayudando hacia la naturaleza. He aprendido mucho de la naturaleza a mi edad. Me siento muy agradecida. Aquí le estoy dando las gracias por haberme recibido, por haber creído en mí y por haber sido una persona tan atenta y tan agradable. Fue un momento de muchas bendiciones, porque para qué le digo. Fue para mí cumplir mi sueño, el estar con ella. Fue para mí un regalo, un abrazo muy grande, nativa. Te quiero mucho. Y en este momento, ella me está dando un ritual de indígena. Ella me está enseñando a darle el grito. Bueno, y Dora la bailadora contagia a la nativa a bailar al son de que ella baila. Y vamos, nativa, bailando. Muy contagiada la nativa con Dora la bailadora. Fue un momento de mucha risa y nativa contagiadora también. Y compartieron las dos al son. ¡Qué naturaleza tan linda! Estoy contenta, agradecida de nativa, de sus hermanos, de todos. Gracias nativa, gracias por su apoyo, gracias por todo. Miren la naturaleza tan linda, tan linda como nativa. Así le digo. Todo está bello. Mi gente, les pido que por favor me apoyen a este video. Que le den like, que le den me encanta, que le den me gusta, que me den mis comentarios. Bendiciones para todos. Desde Putumayo, para Santa Marta y el mundo.